¡Este huevo es indestructible! Hoy vamos a divertirnos con experimentos para comprobar cuánto resisten los huevos sin romperse. ¿Resistirán el peso de este gran ladrillo de 10 kilos? ¿Resistirán el peso de libros? ¿Resistirán el peso de una persona? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Este primer experimento lo podéis hacer en casa. Sin embargo, esperad a que os cuente exactamente cómo se hace. Tomamos un huevo y si no queréis manchar nada en casa, coged también un poquito de plástico y envolved el huevo dentro del plástico. Así, de esa manera, si el huevo se llega a romper, no mancharéis nada. Yo lo voy a hacer directamente aunque se manche. La idea es la siguiente. Tomamos el huevo y os tenéis que fijar bien en la forma que tiene el huevo, que ya la sabéis, pero atentos a lo que os cuento. Tiene un extremo y otro. Tenéis que colocar ambos extremos tocando una palma de la mano y la otra y a continuación entrelazamos los dedos así. ¿Veis? Ahora se supone que si apretamos, insisto, haciendo la fuerza en este punto y en este, no aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. No en los laterales, sino en los extremos. Entonces, aplicando toda la fuerza que podamos, se supone que este huevo no se va a romper. ¿Conseguiremos romperlo o no? ¿Preparados? 3, 2... ¡Espera, espera, espera, espera! Dale like al vídeo y suscribiros al canal dando la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, vamos allá. 3, 2, 1... Estoy haciendo muchísimas fuerzas, ¿eh? El huevo no se rompe. ¡Oh! 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 Increíble. Insisto, si lo hacéis en casa, aseguraos que tenéis que hacer la fuerza en los extremos del huevo. No en ningún otro lugar. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a ver. Lo colocamos en la palma, entrelazamos los dedos y una vez más, a ver si logramos romperlo. Voy a romperlo antes en la mano. A ver. 3, 2, 1... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se rompe! Este huevo es indestructible. ¡Madre mía! Pero algunos pensarán, ¿seguro que este huevo tiene trampa? Pues no. Directamente os muestro cómo este huevo es un huevo normal y corriente. Ahí lo tenéis. Ahora, intentadlo en casa y a ver qué ocurre. ¿Seréis capaces de romperlo o no? Hemos comprobado que con las manos es imposible romper un huevo de esa manera que os he explicado. Así que ahora vamos a comprobar cuánto peso resiste un huevo colocando libros encima del huevo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar un soporte, como por ejemplo este rollo de cinta adhesiva. Lo colocamos y encima el huevo. De esa manera vamos a poder mantener el huevo ahí en equilibrio. Y ahora encima coloco otro rollo de cinta adhesiva que me servirá de soporte. Porque claro, sobre la punta de un huevo no puede apoyar un libro. No hay equilibrio. Se va a caer. Así que vamos a empezar tomando libros poco a poco. Vamos a ver con cuál podemos empezar. ¿Queréis que empecemos bien fuerte? Vamos allá. Vamos a empezar con un Bademekun. Vamos a ver primero cuánto pesa. Así que ir anotando cuánto pesa cada libro para después ir sumándolo. Vamos allá. Encendemos la balanza. Y el Bademekun pesa. A ver, apartad los huevos. Ahí. El Bademekun pesa 3,76 kg. Anotamos. 3,76 kg. Y vamos allá con el Bademekun encima de los huevos. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Despacito para que se mantenga el equilibrio. Atentos a esto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay tensión, ¿eh? Aguanta, aguanta. Ahí lo tenemos en equilibrio. Esto es mágico. 3,76 kg van por aquí. A ver qué libro metemos ahora. Fijaos que los tengo bien gordos, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira esto. Vamos a ir un poquito, poquito a poco, ¿vale? Vamos a ver poquito a poco. A ver, uno del chocolate. Este de por aquí. A ver, a ver. Este cuánto pesa. Vamos a ver. Y os cuento. Este libro pesa 1,700 kg. 1,700 gramos. Vamos allá. Vamos a ir sumando. Ya sabéis cuánto hay. Poneros la calculadora e ir sumando, ¿eh? Os dejo la suma a vosotros, ¿eh? Ya me diréis cuánto ha soportado este huevo. Hasta que reviente, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. Despacito para mantener el equilibrio, que es lo más difícil ahora, ¿eh? Si me revienta el huevo, me revienta en la cara. Aguanta, aguanta, aguanta. Tenemos ya aproximadamente unos 4, unos 5 kilos y medio. Aproximadamente 5 kilos y medio. Aguanta el huevo de momento. Vamos a por otro. Venga, vamos a meter uno bien grandote, ¿vale? Este del Bougie. Vamos a ver cuánto pesa este. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Ha perdido el equilibrio, pero no se ha roto. Vamos a intentar recuperarlo, ¿vale? Entre tanto, os digo que este libro pesa 3, vamos a redondear un poco, 3,300 gramos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a intentar recuperarlo, ¿eh? Poquito a poco. Vamos allá, vamos allá. Vamos. Venga, de nuevo. Vamos a colocar el Bademekun primero. Venga, vamos allá. Despacito, despacito. Ahí tenemos el Bademekun de nuevo en equilibrio. Vamos a colocar el libro de chocolate y con eso vamos a conseguir, según mis notas, aproximadamente unos 5,5 kilos. Aproximadamente. Libro de chocolate y sumamos los 5 kilos. 5,5 kilos a prox. Y ahora vamos a añadir otros 3,300 gramos. Vamos a irnos entonces a algo más de 8 kilos. ¿Preparados? ¿Listos? Despacito. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Despacito. ¡Madre mía, qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Aguanta, señores! ¡Está aguantando! Esto lo podéis hacer en casa. Todo bien protegido. Cuidado con los libros que ponéis aquí, que como se manchen, yo no sé nada, ¿eh? Eso es cosa vuestra, ¿eh? Vamos allá. Voy a poner otro libro. Otro de chocolate, venga. Cuidado con la mesa, ¿eh? Cuidado, que no se mueva nada. 798 gramos. 800 gramos. Vamos a ver. ¿Estáis llevando la cuenta de cuánto llevamos? ¿Cuántos gramos? Vamos a ver cuántos kilos. 800. ¡Ay! ¡Que se corta la respiración! ¡Está aguantando todavía! ¡Atentos a lo que lleva aguantado! 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Unos 9 kilos! ¡9 kilos! Vamos a meterle más. Con mucho cuidado. Vamos a poner este libro del queso. A ver, a ver, a ver. Voy a colocar por aquí una linterna para que lo veáis mucho mejor. He cambiado la perspectiva de la cámara porque quiero que veáis perfectamente cómo el huevo se mantiene intacto y soportando estos... ¿Cuántos kilos llevamos? ¿8, 9? Escribidlo en los comentarios cuántos kilos llevamos. Porque ahora vamos a añadir el libro de los quesos que pesa aproximadamente 1,160 gramos. Vamos a añadir 1,160 gramos. ¡Atentos que va! ¡Atentos! Cuidado que hay que mantener el equilibrio. ¡Atentos, atentos! ¡Atentos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí lo tenemos! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Yo creo que tenemos ya casi 10 kilos. Confirmadmelo en los comentarios. ¿Cuántos kilos llevamos ya? ¿Lo estáis calculando? Impresionante cómo aguanta aproximadamente 10 kilos. ¿Queréis que añadamos otro más? Venga, otro más. Este pesa... 500 gramos. Añadimos 500 gramos más. ¡Qué barbaridad! Uno más. 500 gramos. ¡Se cae, se cae, se cae! No ha mantenido el equilibrio, pero, pero... El huevo sigue intacto. ¡Sigue intacto el huevo! Bueno, pues después de 10 kilos, esto no se rompe. Así que pasemos al siguiente nivel. Los huevos han resistido la prueba de los libros. Así que ahora vamos a prepararles una prueba más dura aún. Vamos a utilizar ladrillos de 10 kilos sobre 3 huevos para buscar el equilibrio. Claro, no vamos a poner ladrillos de 10 kilos con un solo huevo. Pero igualmente tenemos preparados un total de 60 kilos. Cada ladrillo, insisto, son 10 kilos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Vamos a colocar en cada uno de estos soportes un huevo. Este por aquí, este por aquí y este por aquí. Así. A continuación, para conseguir un poquito de estabilidad, vamos a colocar otro rollo de cinta adhesiva encima, como hemos hecho antes. Así, así y así. Y para tener una base sobre la cual trabajar, vamos a colocar esta plataforma y aquí encima empezaremos a colocar los ladrillos. Esto pesará apenas 50-100 gramos, así que es despreciable. Tenemos ya la base. Ahí está. Y sobre ella vamos a empezar a construir la torre de ladrillos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Empezamos con el primer ladrillo. 10 kilos que vamos a añadir. Atentos, atentos. Vamos, despacito, 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 despacito. ¡Aguanta! De momento tenemos 10 kilos sobre 3 huevos. He de deciros que cada huevo puede aguantar un peso, una presión de 20 kilos. Vamos a ver si esto es verdad o no, porque tenemos 3 huevos. ¿Cuánto aguantará? ¿20 kilos? ¿60 kilos? Vamos a añadir otros 10 kilos. Y vamos a sumar en total 20. Despacito, 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 despacito. Tenemos ya 20 kilos, señores. ¡20 kilos! Vamos a poner otro más. Estáis emocionados, ¿eh? Yo también. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? No lo sé. ¿Cómo me revienten los huevos? ¡Ey, ey, ey, ey! La protección facial que la tengo aquí. Vamos. Siempre con seguridad. Vamos allá. Vamos allá. Tercero. ¡30 kilos! ¡30 kilos! Vamos allá. Vamos allá. ¡30 kilos! ¡Conseguido! ¡30 kilos! Vamos a seguir subiendo niveles. Ahí estáis viendo un super mega primer plano de cómo van los huevos. Cómo están resistiendo. Es impresionante. Vamos a por otro ladrillo. Vamos, chicos. Otros 10 kilos. Atentos. Atentos. Atentos que va. Va, 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 va. ¡Ahhh! 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 ¡Se han roto! Han llegado a soportar 10 kilos cada huevo. En total, más o menos. ¿No? Porque eran 3 huevos. 10, 10 y 10. Y en cuanto le hemos metido un poco más. ¡Se han roto los huevos! Ha sido genial. Pero esto no acaba aquí. Vamos a pasar a la siguiente prueba. Preparaos porque ahora vamos a hacer el experimento con huevos. más épico voy a intentar subirme a varios huevos a ver si se rompen o no se rompen a ver si soportan mi peso vamos allá vamos a ver por aquí tengo varios soportes que van a ayudarnos a que los huevos permanezcan en su sitio vamos a colocar los huevos aquí 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 y aquí muy importante que sepáis que todos estos huevos están caducados así que no pasa nada con ellos no estamos desperdiciando nada de comida todo lo contrario la estamos aprovechando ya que están caducados y no se puede hacer nada con ellos a continuación voy a utilizar esta tabla que pesa ya digo nada 80 a 100 gramos no pesa absolutamente nada la voy a colocar encima para tener así un soporte sobre el cual subirme aguantarán estos 8 huevos mi peso sí o no vamos a descubrirlo a continuación pero lo más importante es que sepáis por qué los huevos son capaces de soportar tantísimo peso y la explicación está en una cadena veis esta cadena si sujetamos la cadena por los extremos pues estos dos puntos extremos veréis que se forma una curva a esta curva la llamamos catenaria y esta curva si la ponemos al revés así ahora me está diciendo al revés pues vais a ver que es un arco con una curva catenaria y los arcos que tienen esta curva catenaria son capaces de resistir muy bien las fuerzas a qué curva os recuerda está a la del huevo efectivamente el huevo tiene una curva catenaria y por eso es tan resistente las curvas catenarias son capaces de resistir muy bien las fuerzas sin necesidad de elementos adicionales como ocurre por ejemplo con los arcos góticos que tienes que meterle un montón de elementos para que aún así resistan todas las fuerzas que se producen sobre ellos ahora ya sabéis por qué pero claro y el pollito como sale diréis tan resistente como sale el pollito porque claro el pollito hace la fuerza de dentro para afuera y además hace la fuerza en un punto muy concreto en unos puntos muy concretos no hace la presión como hemos hecho nosotros en los extremos y tampoco es que el huevo esté hecho de ningún producto especial simplemente es carbonato de calcio así que vamos allá voy a intentar subirme muy despacio primero voy a poner los pies así los pies atentos atentos hay tensión tengo que intentar distribuir las fuerzas lo mejor posible a ver como diciendo más o menos cuatro huevo cuatro huevos para un pie y cuatro huevos para el otro más o menos creo que está por ahí y ahora voy a intentar ponerme de pie muy despacito aplicando las fuerzas poco a poco que casi me estampo contra el suelo no aguantado nada posiblemente porque no he distribuido las fuerzas correctamente en teoría debería haber aguantado pero muy posiblemente ha sido porque he hecho más presión en un lado que en otro y la más mínima presión mayor en un lado que en otro haría que se rompiesen y todo funcionase mal pero bueno si lo intentáis en casa hacerlo con huevos ya pasados con huevos caducados huevos podridillos pero ha sido muy divertido y muy interesante aprender todos estos datos curiosos sobre los huevos las curvas catenarias y la resistencia que tienen los huevos nos vemos en el próximo programa chao suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo suscríbete y activa las Settings справ misfortunadamente si no hay bikin suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo ¡Gracias!